Nos gusta buscar proyectos con personalidad propia. Si la personalidad propia significa superar las limitaciones del género, pues estupendo. A mí me gustan las películas de género puro. Rec es una de mis películas favoritas españolas de los últimos años, por cierto ejemplo. Pero bueno, cuando un director te plantea una película en la que ves riesgo, en la que ves ese elemento de originalidad que habitualmente se castiga. En taquilla siempre. Pues tampoco te tienes que acobar de ante ello. Mi socia yo, Belén y yo, pues no somos ricos. No tenemos patrimonio, no ponemos dinero en las películas. Nosotros hacemos un trabajo de ayudar a los directores a montar sus proyectos, sus proyectos soñados. Ser un frontón, no decirles que sí a todo, ser un frontón en lo creativo. Yo creo que un director necesita a alguien en quien confíe. Tienes un amigo, pero también tienes que ser una persona que tenga, cuyo feedback pueda tener una cierta solidez. Pueda comprender el mercado internacional, pueda comprender cómo funcionaría esto aquí. Tiene alternativas. Y yo creo que es un trabajo muy creativo eso, ¿no? Es un trabajo muy creativo. No solo está en la edición, en el montaje, sino también está en la frase previa en el diseño del proyecto. Y en eso nosotros estamos dispuestos a dedicar mucho tiempo. Entonces no sé si es la americana, la francesa, la italiana, no tengo ni idea. Pero bueno, yo he trabajado con muchos directores y si me han llamado, si he trabajado con ellos en carreras largas, a largo plazo, como Meden, como Feser, como tal, Fresadillo, como Nacho. Ahora, pues, o sea, si hemos repetido es porque ha habido no solo buen rollo, sino incluso en películas muy complicadas que a lo mejor no se han salido. Hemos vuelto a repetir. Es decir, que no hay que pensar que las parejas o las relaciones entre las personas son la variedad del éxito. También con el respeto, ¿no? El respeto a alguien que te dice algo que pueda tener más o menos sentido. Y si no sale, pues, bueno, se ha intentado, se ha peleado la trinchera, ¿no? Vamos a estrenar la tercera película. Estrenaremos dos más este año, o sea, cinco. En tres años de curro, no está mal. Pero también vamos a identificar un poco más qué tipo de películas parece que al público también le puedan interesar. ¿De acuerdo que queremos estar desprotegidos con eso? Pues, bueno, necesitamos proyectos internacionales, proyectos pequeñitos españoles. Bueno, podemos pasar a una pica muy pequeñita como extraterrestre, que es el caso. Pequeñita me refiero, por supuesto, a una pica grande como es Intruders, perdón, grande como es Imposible, o películas incluso que desde fuera nos están encargando. Pues, mira, un poco porque hoy en día un proyecto se queda en eso. O sea, antes un proyecto era algo que inevitablemente se haría. Hoy en día un proyecto es algo que tiene muchos obstáculos en el camino para llegar a concretarse. Pero bueno, estamos ahora mismo preparando la siguiente película de Nacho, Windows. Apache tiene una división que se llama Apache, que también está trabajando en comedias. Comedias pequeñitas, muy enfocadas al naturalismo, a hacer cosas que no se parecen a nada, porque lo que estamos haciendo ahora mismo, vamos a un poco más cercanas. Entonces, estamos desarrollando Highlander con Juan Carlos y con Summit. Desarrollando, eso no significa que se vaya a hacer, pero significa que estamos en una fase muy avanzada, con guión aprobado, trabajando en las previsualizaciones, en los animatics. Estamos trabajando en siguientes proyectos de J. Bayerla, Sergio Sánchez como director. Bueno, estamos alerta también, recibiendo proyectos que veremos si se cristalizan o no. O sea, es muy difícil, más que difícil, es comprometido. Y por otra parte, nos da yuyu. O sea, parece que cuando hablas de las cosas que no están hechas, incluso yo, incluso el entregoaje, pienso que no se terminan. Entonces, da un poco de yuyu hablar de ello, ¿no? Sí, pero bueno. Lo que de cuentos son lo que en nuestra cabeza sería lo ideal. Piensa también que Apache es una empresa, o sea, es una productora como es Arsénico, o Sayaka, artesanal. O sea, en la oficina somos cuatro personas. O sea, no, todo el mundo piensa, no, hay un tipo que tiene una maleta, un maletín con dinero, hay 20 personas trabajando en una, no. Cuatro personas trabajando 24 horas.